Puerto Vallarta Mi velatiera, te llevo siempre en el corazón Tú significas amor y sueños Mar y palmeras, un mundo azul Para quererte hay que alejarse Y al extrañarte, a ti volver Y así encontrarte, como en mis sueños Como en mis sueños, yo te añoré Cuando estoy lejos, siento nostalgia Cierro los ojos y vuelvo a ti Vaya tan lindo, vaya tan hermoso Mi corazón es para ti En esa playa que está embrujada Bajo el hechizo del bello mar Las ilusiones, cual las gaviotas Vienen, se posan, luego se van Puerto Vallarta, mi paraíso Nunca en la vida, te olvidaré Y cuando muera, Puerto Vallarta Mi alma en tus olas, yo dejaré Cuando estoy lejos, siento nostalgia Cierro los ojos y vuelvo a ti Vaya tan lindo, vaya tan hermoso Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Cuando muera, muerto Vallarta Mi alma en tus olas, yo dejaré 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 Mi alma en tus olas, yo dejaré